¿Te acordás, milonguita vocera, la pebeta más linda en Chiclana, la pollera cortona en las trenzas y en las pinzas un beso de sol? Y en aquellas noches de verano que soñabas tu almiza, mujer, al oír en la esquina algún tango que te aplasta el boquillo de amor. Escercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de ilusión, flor de noche y de pasión. Milonguita, tus sueños te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por decirte de verdad. Cuando sale Santa Madrugada, milonguita de aquel que aparezca, toda tu alma temblando de frío, vince, ay, si pudieras ver. Y entre el humo y el último tango, tus recuerdos llorando se van. Ay, qué sudecercita, te sientes si lloras, te dicen que es el llaman. Escercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de ilusión, flor de noche y de pasión. Milonguita, tus sueños te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por decirte de verdad.